en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias papito dios por este nuevo día por todo lo que nos regalas por el alimento por la familia por el hogar por el estudio te pedimos por todas esas personitas que se encuentran enfermas en clínicas en hospitales en las calles o en sus casas para que le des una pronta sanidad también te vamos a pedir que nos cuides de todo mal y peligro y no permita que nada malo nos pase amén jesucito de mi vida fuiste niño como yo por eso te quiero tanto y te doy mi corazón tómalo guárdalo tuyo es mío no en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén antes de iniciar vamos a ver acá un cuento para animar a leer así se llama el cuento y fomenta la lectura érase una vez un niño llamado roberto que vivía en el bosque a roberto le gustaba leer libros y tumbarse en la hierba mirando al cielo le divertía encontrar figuras en las nubes llevaba una libreta roja donde apuntaba todas y cada una de las formas que era capaz de encontrar en el cielo le apodaban roberto el niño del fuego lo llamaban así por su rojo y brillante pelo lo tenía largo hasta la mitad de la espalda dicen que jamás se lo había cortado el peluquero del pueblo más cercano cuenta que un día sus padres lo llevaron pero que una vez en la puerta roberto se negó a entrar y tuvieron que dar la vuelta una de esas tardes en las que roberto se tumbaba en la hierba a ver las nubes se quedó dormido y llegó la noche sus papás salieron al jardín y al verlo lo taparon con una manta de color rojo roberto despertó en mitad de la noche con la cara mojada por el relente al levantarse se fijó en un extraño hombre que estaba subido a una escalera de madera verde como eso no puede ser la escalera estaba apoyada en una nube el hombre vestía una bata blanca que le llegaba a los tobillos aquel hombre estaba dando forma a esa nube la manejaba como si fuese plastilina roberto sintió mucha curiosidad por aquel peculiar hombre y le preguntó hola quién eres soy el escultor de nubes me acabas de pillar trabajando escultor de nubes no entiendo bien me lo puedes explicar verás mi trabajo consiste en dar forma a todas y cada una de las nubes a la mañana siguiente cuando salga el sol roberto se frotó los ojos pensando que aún seguía dormida y esas latas de pintura que llevas en la mochila para qué son algunas veces la lista que recibo con las formas que han de tener las nubes viene acompañada de colores por ejemplo si al día siguiente va a llover me piden que pinten las nubes de gris o negro roberto estaba fascinado con todo lo que le contaba y decidió probar suerte podría subir a la escalera y pintar un poco esa nube roberto puede subir roberto caminó hasta la escalera y comenzó a subir poco a poco arriba lo esperaba el escultor con un pincel rojo roberto sonrió el escultor sabía que ese era su color favorito agarró el pincel comenzó a dibujar en un trozo de la nube el escultor miró la que había pintado roberto y los dos rieron roberto bajó de la escalera y el escultor le siguió volveré a verte claro sólo los niños que leen mucho son capaces de verme hace falta tener mucha imaginación y esa imaginación querido amigo sólo se encuentra en los libros roberto recogió su manta roja del suelo y al girarse el escultor de nubes ya no estaba entró en casa y se acostó en la cama el sol de la mañana entró por la ventana despertándolo buenos días cariño has dormido bien preguntó su madre sí mamá la verdad es que sí tu padre te está esperando en la entrada te quiere enseñar algo roberto cogió un trozo de pan y salió de casa encontró a su padre mirando al cielo fijamente qué pasa papá mira mira en el cielo justo en el centro ves esa nube preguntó el padre esa que parece un árbol sí esa no te parece que pone roberto en rojo roberto observó la nube y dijo con una sonrisa en los labios venga papá eso no es posible roberto se quedó solo mirando al cielo y dijo en voz baja y encontrar figuras en las nubes llevaba una libreta roja donde apuntaba todas y cada una de las formas que era capaz de encontrar que nos quería decir que nos quería decir ese cuento que pasaba con roberto porque él vio la persona que le hacía forma las nubes porque leyó porque le gustaba leer mucho cierto si nosotros leemos podemos tener una imaginación más grande que podemos encontrar nosotros en los libros historias en los cuentos podemos encontrar también historias cosas que de pronto nosotros no conocemos y podemos ir aprendiendo por eso es muy importante que nosotros sepamos leer que nos guste leer que leamos libros que leamos cuentos que a veces pasamos mucho tiempo en el celular pasamos mucho tiempo jugando en el televisor en el computador pero también es importante que nosotros podamos leer libros que podamos leer cuentos y así podemos conocer un poco sobre lo que de pronto nosotros no nos dé misterio queramos conocer vamos entonces acá leer vamos a leer 1 2 3 4 5 6 un cuento por cada uno listo cada uno me va a leer 1 2 3 5 6 un cuento por la línea y sus muñecas vamos a iniciar con gabi gabi va a leer pilarín y sus muñecas a los que era del gato ahorita sigue marianzo y luego cristian esta se llama pilarín y sus muñecas listo gabi inicia leyendo ahí está la imagen de la muñeca mira pilarín es una niña inquieta y juguetona tiene muchos cachivaches en su habitación pero lo que más le gusta es una muñeca de trapo que le hizo su mamá pilarín desde desde hace algún tiempo son y 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 azules y su boca está cosida con hilo rojo. El pelo está hecho con un ovillo de lana gruesa que llevaba años olvidado en el costurero. Tampoco es la más moderna ya que su vestido de lunadas procede de un viejo retal, no ayuda ni nada, ni anda, ni dice cosas como otras muestras, pero a la niña le da igual. La lleva al colegio metida en su mochila, le prepara comiditas imaginarias en su cocina de plástico y por las noches duermen juntas. Piladín nunca se olvida de dar un vestido y desear fáciles sueños a su querida muñeca. Para ella es la más linda de todas. Todos tenemos un juguete favorito, el juguete favorito de Piladín ¿qué era? Muñeca. Una muñeca. Una muñeca de trapo. ¿Por qué era tan especial esta muñeca de trapo para ella? ¿Quién se la había regalado? Su mamá. Lo que a nosotros nos regalan nuestros papitos es muy importante y tiene un sentido muy especial. Para ella tenía un sentido muy especial su muñeca. ¿De qué material estaba hecho la muñeca de Piladín? ¿De papel, de trapo, de plástico, metal o porcelana? Trapo. 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 Muy bien. Estaba hecha de trapo. 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 No se deja poner trapo acá. Esperamos la volvemos a abrir. El gato. 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 Entonces era de trapo. No se por qué no se deja colocar la respuesta. Bueno, era de trapo. ¿Y qué hacía Piladín con la muñeca? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía con ella? ¿Jugar? ¿Y qué más hacía? Aparte de jugar. ¿Qué más hacía ella con su muñeca? ¿Se llevaba a la escuela? ¿Le hacía comiditas en tu cocina? ¿Le hacía comiditas? ¿Le hacía comiditas con la cocina de mentiras que tenía ella? ¿Cierto? ¿Qué más hacía? ¿Ella dormía con su muñeca o no piensa en su muñeca? ¿Dormía con su muñeca o no piensa en su muñeca? El gato. El gato. El gato. El gato. El gato Vladimir. Sí. A mí mire, yo quiero ver también. Le hace la mía. Vale. Valer el gato Vladimir. Tan quería ser pirata. Listo, Marianzue. ¿Y qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El gato, el gatito, el gatito, Vladimir, Vladimir, pero eso, sáquese eso de la boca, está, está, asombra, está, asombrado, a, la, ven, ven, está, está, na, es, es, un, un, mi, mi, no, no, muy, 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 Dios, le encanta, no, voy a decirle a la profesora, profesora, señora, profesora, buenos días, lo que pasa es que esa lectura está muy larga y Zoe no está muy suelta en la lectura, ella piensa mucho las palabras con las letras y más si son combinaciones, entonces acá podríamos durar toda la clase leyendo ese, ese, ese cuento. Que lea el primer párrafo y ya ahorita pasamos con otro. Bueno, sí, señora, me parece lo justo. Bueno, sí, continúa, María Anzoya. Curioso. Curioso. Lee. 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 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 y muy bien no 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 blanco lea mire mire lo que deje día vamos en blanco a a profesora profesora señora los muñecos de nieve quien me quiere ayudar a seguir leyendo no profe galito listo galito termina de hacer la lectura con sus manitas pero las guantes los pequeños forman unas unas grandes para el cuerpo y otra más pequeña para la cabeza después le ponen botones llenan la tripa y dos piedras redonditas en el lugar de los ojos la nariz es la la zanahoria la gurú la guirucha dos platitas dos válidos uno para sus una niña pero peligroja de la guanda y la rosca en el cuello del el su cabeza ponen un bolo de lana de tres alegres de tres alegres colores le queda pequeño pero muy precioso los niños hablan cuando ven el resultado hacen un coro y dan vueltas al alrededor de mientras cantan canciones black david posteza y pieza y las 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 días que debe estar esa nieve se aleja de la ventana y se tumba en su suave calentito ojín juntos junto al radiador santísimo de vivir en un satisfecho y y y en una casa tan que pasaba con el gatito la de mir le gusta jugar con la nieve le gustaba ver los él le gustaba ver cómo los niños jugaban con la nieve él se asomaba en la ventana y miraba cómo los niños hacían muñecos de nieve cómo los niños hacían los muñecos de nieve con las bolitas 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 qué más le hacían al muñeco de nieve qué le colocaban una nariz de zanahoria de zanahoria de zanahoria y ellos porque se reían qué tanto les quedaba chistoso de piedra y boca de piedra y por qué ellos se reían había algo chistoso que les quedaba al muñeco de nieve Una boca de piedra y una boca de piedra. Muy bien, Cris. ¿Qué hace cada mañana de invierno el gatito Vladimir? Duerme junto a la chimenea, se asoma a la ventana, no hace nada porque tiene sueño o pasea por el gatito. Se asoma a la ventana. ¿Recuerdas por qué prendas visten los niños al muñeco de nieve? ¿Qué prendas? ¿Un gorro de lana de colores? ¿Una bufanda? ¿Una bufanda? ¿Una bufanda, sí? ¿El sombrero de espía? ¿El sombrero de espía? ¿Un gorro de lana de colores? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dos guantes? ¿Ellos le colocaban guantes al muñeco de nieve? No, palitos. No, palitos. ¡Palitos! Muy bien, le colocaban era palitos. ¿Qué piensa el gato Vladimir cuando ve la nieve a través de la ventana? Odio la nieve, es más blanca que mis colmillos, parece muy suave, debe estar fría y muy resbaladiza. ¡Debe estar fría y muy resbaladiza! ¡Debe estar fría y muy resbaladiza! ¡Muy bien, está fría y muy resbaladiza! ¡Muy bien, debe estar fría y resbaladiza! ¿Qué utilizan los niños para hacer los ojos del muñeco de nieve? ¿Piedras redonditas, hojas del parque, monedas? ¡Piedras redonditas! ¡Piedras redonditas! ¡Piedras redonditas! ¡Muy bien! ¡Piedras redonditas! ¡Ellos utilizaban piedras redonditas para colocar en sus ojos! ¡Ya pregunté qué hacían! ¡No les digo yo! ¡A ver, Cris, ¿cuál quieres leer? ¡Para! ¡Hazle la oferta! ¡Tristan quería ser pirata! ¡Piedras redonditas! ¡Tristan quería ser pirata! Profe, ahora yo puedo leer el desayuno de Laura Después de que nosotros acabemos los talleres y evaluaciones la siguiente semana Voy a hacer un tallercito para que ustedes puedan repasar lectura Los que de pronto tienen dificultad ¿Qué es lo que primero que nosotros tenemos que estudiar? Las combinaciones para poder leer las palabras Todas las combinaciones Las combinaciones las vimos al inicio del año Pero vamos a hacer un repaso Dime, Cris Listo, tranquilo, listo, ya, ahora sí A Tristan A Tristan Le encantaban Le encantaban Las historias de piratas Las historias de piratas A menudo se imaginaba Surcando los mares Surcando los mares En un barco Con bandera negra Con bandera negra Descubriendo Y de cadabela Descubriendo Y de cadabela Descubriendo Valiosos tesoros Valiosos tesoros En la isla Una tarde Su abuelo apareció en casa Su abuelo Apareció de su casa Con un pequeño Paquete Su interior Había pinturas de cara Había pinturas de cara Y un parche Para el ojo Hoy voy Hoy voy A convertirte En un pirata En un pirata Inocompliente Tristan se entusiasmó Tristan se entusiasmó Se puso al parche Se puso al parche Y dejó Que su abuelo Y dejó Que su abuelo Le pintara una barba Que le pintara una barba Muy negra Muy negra Y enormes cejas Enormes cejas Después salió corriendo Después salió corriendo A la habitación de sus padres A la habitación de sus padres Y revolvió en un cajón Le volvió en un cajón De la cómoda De la cómoda Encontró un pañuelo De lunares rojos Y se lo anuló En la cabeza En la cabeza Frente al espejo En el frente del espejo Mira abuelo Mira abuelo A qué hora si parezco A qué hora Si parezco un pirata de verdad A qué hora si parezco un pirata de verdad Por supuesto Ya solo te falta encontrar el tesoro Ya Ya Solo te falta Encontrar Encontrar El tesoro El tesoro En casa no hay ningún tesoro En la casa no hay ni tesoro Abuelito Abuelito Dijo Tristán decepcionado Dijo Tristán decepcionado Bueno Yo no diría eso Yo no diría eso Mira debajo de tu cama Debajo de tu cama A ver si encuentras algo que Algo que Ok hasta ahí es Antes de que el abuelo Antes de que el abuelo Antes de que el abuelo terminara la frase Tristán salió pintado Tristán salió pintado Pintando perdón Pintando Y bajo el colchón Y debajo del colchón Descubrió Descubrió Un cofre Un cofre Con una Con una Pequeña llave dorada Con una pequeña llave dorada En la cerradura La giró cuidadosamente La giró Cuidadosamente Cuidadosamente Y dio Un grito Un grito De alegría De alegría En su interior había En su interior había Por lo menos 20 monedas De chocolate Por lo menos había 20 monedas De chocolate Ahora si que eres un pirata Ahora si eres un pirata Con tesoro Y todo Todo Susurró el hombre Emocionado Emocionado Y tú El mejor abuelo del mundo Y tú El abuelo Mejor Del mundo Dijo Tristán Abrazándole Tristán Abrazándole Muy bien ¿De qué nos hablaba Esta historia? De un pirata ¿Y qué pasaba Con este pirata? ¿O era de un niño? ¿De qué se trataba? Pirata ¿De un niño o de un pirata? ¿De un niño o de un pirata? No Pirata Pirata ¿O de un niño que quería ser pirata? ¿Y qué pasó? ¿Qué se puso él para ser pirata? Una barba ¿Se puso una barba? ¿Qué más se puso? Un parche Un parche Le puso un parche en el ojo ¿Qué más se puso? Un sombrero Un sombrero Un sombrero de pirata Un sombrero Un sombrero de pirata ¿Eso es una ciudad de pirata? Un sombrero de pirata Un sombrero de pirata Un sombrero de pirata ¿Pero qué le faltaba Para que él pudiera ser pirata? Un tesoro Buscar un tesoro ¿Y qué había en ese tesoro Que encontró el pirata Tristán? Un monedas de chocolate Un chocolate Un chocolate Un chocolate Un chocolate Un chocolate ¿Qué encontró Tristán dentro de un cajón de la cómoda de sus padres? ¿Dónde estaban guardados los chocolates? ¿En un qué? Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Dice Dice ¿Qué encontró Tristán dentro de un cajón de la cómoda de sus padres? ¿Qué encontró en el cajón? Un pañuelo de lunares Un cristal Dime, Gaelito Un pañuelo de lunares Un pañuelo de lunares Que fue el que él se puso en la cabeza ¿Cierto? ¿Cuántas monedas de chocolate había en el cofre? Veinte 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 monedas Por los menos veinte monedas ¿Qué crees que siente Tristán por su abuelito? ¿No lo quiere? Indiferencia Envidia O mucho amor Mucho amor Mucho amor Vamos a colocar lo que es verdadero y es falso ¿Su abuelo le regaló un paquete de caramelos? No Falso Falso ¿En el cofre habían monedas de chocolate? Sí Sí Verdadero Sí Verdadero ¿Tristán sueña con ser policía? No No ¿Su abuelo le regala un parche para el ojo? Sí 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 El cofre ¿En el cofre había un pañuelo rojo? Sí Sí No Sí No 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 ¿Encuentra un cofre debajo de su cama? Sí ¿Dónde encontró el cofre? Debajo de su cama Lo encontró debajo de su cama Muy bien Él encontró el cofre debajo de su cama Y en la cómoda lo que encontró es la pañueleta que se colocan los piratas en la cabeza La pañueleta Johncito Johncito ¿Quieres leer? Sí ¿Cuál quieres leer? Sí 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 Cicleta Y ahorita sigue Gaelito Arriba un poquito por favor ¿Cuál quieres? Arriba poder Arriba, arriba está el desayuno de Laura El gallo pico El desayuno de Laura El desayuno de Laura Queda un minutico El desayuno de Laura Acá vemos a Laura Una niña Una niña Una niña Listo Johncito Inicia leyendo A las ocho de la mañana La mamá de Laura Ya se ha tomado su café Con tus Tostadas Alguien Una niña Alguien Y ahorita pide Llorita Despertar A su hija Ose Ahora Tarde Pasa A oscuras Es hora A su hija Osse Arra Ose Casi a oscuras, se acerca a la pequeña cama de madera y busca su carita bajo el edredón. Para darle un beso de buenos días. Laura se despreza, se pone sus zapatillas rojas. Y se sienta en la soleada. Su cocina hoy tiene mucha hambre. Pero, por suerte, su madre la ha preparado. Su desayuno favorito fue un té de naranja. Tres nueces y un tazón de leche con cereales. La niña sabe que esta es la comida más importante del día y que necesita alimentarse bien para poder pensar con claridad. Además, hoy hay clase de gimnasia. Y tiene que practicar la voltereta lateral para la actuación de fin de curso. Cuando termina, se viste, se lava la cara y los dientes. Y se cepilla el cabello dentro de su mochila. Mete un cuaderno y siete lápices de colores. Su madre aparece sonriendo y le da un paquetito. Un paquetito con un par de galletas. Está creciendo y necesitará reponer fuerza. A media mañana, Laura, como todos los niños, digo, como todos los días, acude al colegio feliz y con ganas de aprender. Muchas cosas. ¿Qué pasaba con Laura? ¿Qué llevaba Laura para el desayuno? ¿Qué desayunó ella? Un zumo de naranja, nueces y un tazón de leche con cereales. Con cereales. Y luego, ¿qué hizo ella? ¿Qué tenía ese día? ¿Por qué tenía que alimentarse también? Porque tenía clase de gimnasia. Tenía clase de gimnasia. Y decía que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Por qué será el desayuno la comida más importante del día? ¿Por qué creen ustedes? A la cuencha. Si ustedes entran a clase o se iban al colegio sin comer, ¿qué pasaba? Les daba hambre. Les daba hambre, llegaban con sueño, les da dolor de estómago porque no comieron. Entonces, es muy importante que desayunemos. ¿A qué horas despierta Laura a su mamá? ¿La mamá a qué hora has levantado a Laura? A las ocho de la mañana. A las ocho de la mañana. Muy bien. ¿Qué ejercicio tiene que practicar Laura para la traslatación? La bulteta lateral. La bulteta lateral. Muy bien. Además del zumo de naranja, ¿qué desayuna Laura? Un hueco. Nueces y cereales. Y un tazón de cereal. Un hueco y un tazón de cereal. Muy bien. ¿Qué material escolar mete Laura en su mochila? ¿Qué mete? Siete lápices de colores. Siete lápices de colores. ¿Una cafeta roja? Un cuaderno. Un cuaderno. Un cuaderno. Papel y ceras ni una carpeta roja. Solamente un cuaderno. Sí. Y siete colores. Y siete colores. Y siete colores. Muy bien. Vamos con Didier. Vamos. ¿Cuál quieres leer, Didier? El sol. El sol. El sol. Vamos a abrir el sol. El sol. Listo, Didier. Listo, Didier. Muchas noches. Muchas noches. Solo. Todo en melano. Fue el nombre. El cielo. Niño de lucha. El sol. Que brillas. En la. En la. Son de estrellas. El sol. Es una estrellas. Ante. ¿Usted puede? Cobar. Palete. Cantante. Palante. 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 Hecho. Es. Pochón. Por. ¿Por qué el sol está mucho más cerca de la estela? ¿Por qué es la tierra? La estela. ¿Por eso? ¿Por eso? A nosotros. ¿A nosotros? No. 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 Dos. Padre. Tres. 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 El hombre. Puente. Manistía. Tres. Hermano. Mami y madre. necesitamos luz y amor el sol para la gente tiene sol no se vea o vive la pía muy bien que nos decían del sol que pasaba con el sol el sol que es un planeta una estrella que es el sol una estrella y que nos da la estrella del sol que nos da luz que más nos da calor calor nos da energía porque es importante el sol para quienes es importante el sol para la tierra y para nosotros para nosotros los seres humanos para quienes más a las plantas para las plantas para el planeta para el planeta y para los animales será con el sol no podíamos vivir decían que con el sol podíamos o no podíamos vivir podíamos vivir sí podíamos vivir con el sol podemos vivir si no hubiese sol no podríamos vivir qué sucedería si no existiera el sol no habría vida en el planeta la vida en la tierra sería la misma las gallinas no harían huevos y siempre serían no habría vida en el planeta ¿qué es el sol? una estrella un vegetal cometa un planeta cuerpo celeste una estrella el sol se ve más grande que los demás estrellas porque es amarillo tiene fuego es la estrella más grande o está más cerca de la tierra es la estrella más grande es la estrella más grande está más cerca de la tierra y también es una de las estrellas más grandes el sol entonces es una estrella nosotros sabíamos que el sol era una estrella sí señora lo vieron en ciencias naturales ¿cierto? de ciencias naturales y yo lo he por la profeta de la tierra muy bien entonces si ve podemos encontrar lecturas que nos enseñen cosas hasta de ciencias naturales Christopher tú vas a leer ¿quieres leer? pero si me gusta me la comcio ¿no? Gaelito entonces ya para finalizar con Gaelito Gaelito ¿qué quieres leer? ¿dónde está Gaelito? el monotito el monotito listo ¿me envío el link? listo Gaelito lee el monotito el monotito el monotito vale Tito Tito no es un monotito Tito es un monotito Tito es un monotito sí sigue Gaelito a Tito no le gusta Tito a Tito no le gusta trepar por los árboles y odia comer plátanos prefiere pasear por el bosque oler a las flores y recoger las mueces que se caen de los árboles siempre va cargado con una cesta hecha con oramitas y cuando tiene más treinta pues es el amor una deliciosa tarta de frutos no me gusta y mermelada frutos secos y mermelada de mando son generosas comparte el postre con sus amigos la villa y el puerco es espino porque Tito no era igual que los otros monitos porque no era igual que hacen los monos comer plátanos y trepar los árboles les gusta trepar los árboles y comer plátanos porque Tito era diferente entonces a estos porque le gustaba porque le gustaba caminar el bosque y recoger que que era lo que recogía Tito manzanas nueces muy bien recogía nueces y que hacía él con las nueces que hacía que tipo de comida hacía preparaba una tarta una tarta y con que animales él la compartía cuerpo spin cuerpo spin y con quien más recuerdas la jet que se llenó de burbujas ahora con chocolate blanco y burbujas de jet crema con un cuerpo espíritu con una ardilla al mono al mono Tito le gusta pasear por el bosque recoger las nueces oler las flores o bañarse en el mar oler las flores oler las flores que más y recoger las nueces que se atenden a hacer boletas pasear en el bosque muy bien que fruta odia comer Tito no le gusta en plátano en plátano muy bien Tito labura una deliciosa tarta de frutos secos y mermelada de mango verdadero o falso verdadero tito comparte sus tartas con su amigo el león y la ardilla con la ardilla sí pero con el león no Tito comparte su tarta con sus amigos la ardilla y el cuerpo spin sí sí Tito labura una deliciosa tarta de fresas y albaricoques no era de frutos secos y mermelada de mango el mono Tito siempre va cargando con una una cesta hecha con palitos palitos ¿de qué era hecha la cesta? ramitas ramitas tenemos la r ramitas ramitas de ramitas era la canalica que tenía Tito muy bien voy a enviarles el link para que ustedes puedan leer acá más cuentos y puedan hacer eso se llama comprensión lectora después de que nosotros la otra semana hagamos los talleres y evaluaciones los que quieran me escriben y yo les voy a mandar un tallercito para que practiquen la lectura como practicamos la lectura haciendo reconociendo las combinaciones si nosotros reconocemos las combinaciones sabemos leer palabras completas listo entonces nos vemos la otra semana ya en talleres y evaluaciones miércoles jueves y viernes les van a dar descalcito para que descalcen el resto de semana listo? un abracito para todos que Dios los bendiga chau chau chau